Buenas tardes. Creo que lo he dicho bien, pero bueno. En primer lugar, agradecer a la organización el darnos la oportunidad de presentar aquí nuestro proyecto. En segundo lugar, tengo que decir que mis felicitaciones al gerente, me ha encantado su exposición, pero también tengo que decir que, digo, joe, si ya ha dicho mi discurso. Y luego ya felicitar a los de la primera mesa, pero es que ya lo han terminado de decir todo. Y entonces digo, Amaya, pues nos vamos, porque aquí no tenemos nada más que aportar. Y me dice Amaya, no, no, que hemos comido muy bien y algo tenemos que decir. Entonces digo, bueno, bueno, pues nos quedamos. Vale, entonces, dicho esto, empiezo un poquito. Voy a empezar a… este es el índice de nuestra presentación. Voy a decir yo los primeros tres puntos y luego pasaré la palabra a mi compañera Amaya. Y bueno, por empezar con la presentación, voy a poneros un poco en contexto. Allá por el 2016, todos sabemos que un objetivo cardinal de la atención primaria siempre es conseguir una buena accesibilidad y, como consecuencia, asegurar una continuidad en el cuidado. Y veíamos que teníamos una población cada vez más envejecida, mayor cronicidad, mayor dependencia con el sistema, multicultural, con mucho consumo de servicios. Esto generaba mucha sobrecarga en las consultas, burocrática, sobrecarga asistencial. La evidencia nos decía ya que los datos estaban siendo preocupantes en cuanto a que mucha parte de la población no podía coger cita en el día. El 40% de lo que llegaba a la consulta no era una urgencia real. Al 49% de las personas que solicitaban cita les dábamos cita con otro profesional que no era su profesional de referencia y en unos pocos días volvían a solicitar cita con su profesional de referencia para que les valorara. Y luego, por otra parte, veíamos que lo que llegaba a la agenda médica, el 20% de lo que llegaba a la agenda médica, su resolución correspondía a otro profesional. Todo esto nos hace plantearnos que algo teníamos que hacer con la accesibilidad y veíamos que había puntos en los que no podíamos incidir, como eran las TIS, geográficos, pero otros, como podía ser reorganizar las citas, intervenir en las agendas, en los actos… Eso nos parecía que podía ser modificable y ahí quisimos poner nuestro foco. No sin antes mirar publicaciones, bibliografía y todo nos apuntaba a que lo importante en atención primaria era el trabajo en equipo y el potenciar los equipos de atención primaria. También hicimos un análisis de lo que consultaba la gente, viendo ahí que los trámites y síntomas se llevaban una gran parte de las consultas y todo hasta entonces recaía en la agenda médica. Bueno, todo, el 76%, como veis ahí. La evidencia nos dice también que una enfermera entrenada y siguiendo un protocolo es capaz de resolver el 70% de los procesos leves que acuden a consulta y para esto enmarcarlo en un desarrollo legal había que protocolizarlo. Con todas estas reflexiones, pues empiezan a surgir diferentes experiencias a nivel de UAP. O sea, la UAP ya se empezó a mover y aparecen como PLA, Trial, PAL y con todas esas experiencias y esas reflexiones, allá por el 2019, justo antes de la pandemia, aparece lo que es el proyecto corporativo de gestión de la demanda. Que no tiene otro objetivo más que el de optimizar al máximo el rol y la competencia y la capacidad de resolución de todos y cada uno de los profesionales de atención primaria que conforman el equipo de atención primaria, que son los administrativos, por un lado, en cuanto a trámites, la enfermera, en cuanto a todo lo relacionado con los cuidados y el profesional facultativo en cuanto a diagnóstico y tratamiento. ¿De qué manera lo íbamos a hacer? Pues haciendo una clasificación desde la puerta de entrada por el área administrativa, quien o bien resuelve o bien deriva al profesional más idóneo para su resolución de esa demanda. Se enmarca en la estrategia de atención primaria, aparece un documento estratégico con varias líneas estratégicas de acción y dentro de esas líneas varias acciones específicas para potenciar el rol de los administrativos, para protocolizar que la enfermera sea resolutiva en los procesos, etcétera. Y con estos objetivos, con incrementar la eficiencia en la gestión y resolución de las necesidades de salud, redistribuir las demandas de la población hacia el profesional más idóneo para su resolución, reorientar los servicios sanitarios hacia la salud, el autocuidado y la desmedicalización, y, desde luego, también contribuir a la racionalización en el seguimiento del crónico. Esta diapositiva me parece casi la más importante de nuestra presentación. La mesa con las tres patas es súper importante, es buscar espacios, compartir espacios, escuchar dificultades de los demás, buscar respuestas consensuadas, conjuntas y, sobre todo, decir un mensaje común. Es decir, que el mensaje sea compacto y sea de equipo. El hacer los equipos es lo más importante para que esto funcione. Y, desde luego, también las herramientas facilitadoras, como pueden ser el flujograma, la cartera de servicios, el documento de trámites, procedimentar los PLA, la formación, la difusión, que ya lo han dicho mis compañeros. Se hicieron grupos de trabajo específicos de enfermería, del área administrativa, de pediatría, o sea, varios grupos de trabajo, un poco para el desarrollo de todas estas herramientas facilitadoras. A nivel del área administrativa, queremos destacar el flujograma, que no es otro documento más que un algoritmo que ayuda al área administrativa a cómo abordar al paciente para detectar esa necesidad que verdaderamente tiene. Y, al recoger la cartera de servicios de cada uno de los profesionales que trabajamos en la atención primaria, bien desde la matrona, médico, enfermera, etcétera, como recoge la cartera de servicios de todos y cada uno de ellos, le ayuda hacia dónde tiene que orientar esa demanda. También, en el área administrativa, hicimos un documento que recogía todos los trámites administrativos, desde aquellos de resolución propia, como podían ser tramitación de TIS, reclamaciones, carpeta de salud, organizar consultas con otras especialidades, y también aquellos en los que necesitaba una ayuda de otro profesional clínico, como podían ser documentación, pruebas y test, etcétera. En cuanto a la enfermería, se decidió corporativamente que fuera la responsable o que diera resolución a los procesos leves. Quiero definir primero lo que en esos grupos de consenso se entendió como proceso leve, autolimitado, que es un signo, síntoma o conjunto de ellos que generalmente tiende a resolverse en un tiempo específico y que necesita de unos cuidados específicos para su resolución. También tuvimos que dejar claro que no era un modelo de triaje, de clasificación. Siempre había una intervención en un cuidado, un cuidado basado en el autocuidado, el empoderamiento, la educación y la desmedicalización. No se implanta frente a la reacción y la indemorabilidad o el rebosamiento de las agendas médicas, sino que se incluye dentro de la cartera de servicios de enfermería y se ofrece como una oferta más. Y luego no se diagnostican enfermedades, sino que es una respuesta ante síntomas y, desde luego, se ve cualquier signo de alarma o complejidad se deriva. En el grupo de enfermería, tengo que decir que lo que nos basamos en un documento de la consulta de atención primaria que publicó el Departamento de Salud en el 2016 y también en el documento de gestión de la demanda copartida del Servicio de Salud Andaluz. Y, bueno, se decidieron como procesos leves autolimitados estos seis que veis ahí, para adultos, catarro, diarrea, vómitos, dolor de garganta, fiebre y síntomas urinarios. Y para pediatría quitamos el de síntomas urinarios y ponemos el santema de pañal. Bueno, un poco modestos sí que hemos ido viendo otros, pero queremos avanzar hacia más, ¿vale? Hicimos un procedimiento, procedimentamos estos procesos. En estos procedimientos y en estos documentos se definieron todos los procesos leves. Se desarrolló la valoración que había que hacer, la intervención, se especificaban los criterios de derivación, los signos y síntomas de alarma. Incluso añadimos también las recomendaciones que teníamos que dar. Y todo ello lo pasamos a la historia digital. La historia digital, al final, es una guía que orienta a cualquiera de los profesionales que van a primaria, a la atención primaria, que le orienta… Bueno, primero seleccionamos el proceso, ¿vale? El proceso va con un faro, que es una guía. Y cada uno de estos puntos, pues es un poco la valoración que tenemos que hacer con todos sus ítems, qué recomendaciones le tenemos que dar, que están incluidos en la historia. También tenemos una página web, que le llamamos Osasun Escola, donde todas las recomendaciones están incluidas. Y también he querido destacar aquí el botiquín casero, que fue un documento que en esas primeras experiencias, donde todavía la enfermera no podía indicar, el botiquín casero fue un documento que utilizamos mucho, incluso para intervención comunitaria. Y explicábamos qué tiene que tener un botiquín casero, qué no tiene que tener, dónde tiene que estar y recomendaciones en el uso adecuado del paracetamol y ibuprofeno, que eran dos medicamentos que se recomendaban. Muy importante también, y eso es otra de las diapositivas clave, la difusión que se hizo a nivel corporativo. Es decir, a nivel corporativo se tuvo que explicar a la población que íbamos a trabajar de otra forma diferente, que ya no era que toda la cita iba al médico, ¿vale? Se le explicó y en esa difusión corporativa se dio el mensaje de que en un centro de salud somos un equipo, trabajamos en un equipo y resolvemos en equipo. Que damos una asistencia sanitaria, no una asistencia y una atención solo y exclusivamente médica. A pesar de todo, la población le costó y le cuesta todavía. Bueno, tuvimos un parón luego la pandemia. Bueno, he querido traer unos datos y es que para esos procesos leves las mujeres consultan más que los hombres. He traído datos de resolución enfermera. Nuestra resolución difiere un poco de los datos anteriores, pero quiero explicar que nosotros tenemos tres tipos de resolución. Uno que es educación sanitaria exclusiva, educación sanitaria y trámite administrativo, que es cuando uno de los procesos requiere o bien una IT o una prescripción. Y luego el tercero es cuando es educación sanitaria y derivación al médico, porque tiene signos o síntomas de alarma o algún criterio de los de derivar. Veis que nuestra resolución de enfermería ha ido a más. Igual también ha influenciado, porque ahora podemos indicar cosa que al principio no. Pero también porque hemos metido tanto la educación sanitaria como el trámite administrativo, considerando que en eso no vamos a poder mejorar, porque aquel que necesita una IT de momento no podemos hacer nada. Y el que necesita una receta de algo que no sea posible indicar por enfermería, pues tampoco. Vale. La resolución en pediatría es similar. Y bueno, voy a dar paso ahora a mi compañera Amaya, pero no sin antes explicar un poco la influencia que tiene en el triple impacto de enfermería este proyecto. Y desde luego que le da mucha mayor visibilidad a la enfermera, como profesional y como referente. Trabajamos con la equidad porque abordamos una problemática que las mujeres lo consultan más. Y desde luego mejora la adecuación en el uso de pruebas y el empoderamiento de la población y de los pacientes. Buenas tardes. ¿Me voy? Ahora sí. Buenas tardes. Como no podía ser de otra manera, en este abordaje diferente y nuevo de la gestión de la demanda, pues ha sido necesario también trabajar las agendas, como ya se ha comentado en intervenciones anteriores. Entonces, reorientándolas hacia una gestión más eficiente para que hayamos podido o podamos en el tiempo recuperar la accesibilidad, la presencialidad que habíamos perdido tras las sucesivas olas pandémicas y también racionalizar de esta manera la actividad asistencial. Las agendas por sí solas sirven para redistribuir el tiempo de asistencia. No deberían utilizarse para definir lo que hacemos en ese tiempo. Y lo que nos encontramos cuando empezamos a trabajar para intentar reordenar estas agendas y hacerlas más eficientes es que teníamos una variabilidad terrible entre centros, bueno, entre OSIS, entre centros, incluso intercentro, con actos creados un poco al detalle de lo que cada uno necesitaba. Y esa variabilidad es la que está metiendo mucho ruido en estas agendas, porque nos encontramos igual con agendas de enfermería que tenían inyectable control de tensión, cura. Entonces, lo que pretendemos es que esos tiempos asistenciales sean de alta resolución. O sea, no solamente el motivo de consulta por el que viene, sino que valoremos y abordemos más cosas de forma integral. Estas agendas de calidad con las características que todos conocemos que tienen que tener especialidad, nombre, dónde están ubicadas, qué tipo de actos, qué número de actos y una estructura de un patrón compartido, nos va a permitir reequilibrar, porque estamos en proceso todavía. Hemos salido de la sexta ola y hemos cogido una aceleración en este y en otros proyectos que estamos implantando y, bueno, pues estamos en ello. Y de esa manera, equilibrar eso ofertando más citas y reduciendo esa demanda de visitas, disminuyendo asimismo la variabilidad, esa variabilidad que hemos encontrado cuando hemos comenzado a abordar esto, e intentando no eliminar, porque eso, bueno, como objetivo está bien, pero sí reducir la lista de espera. Pero contemplando estas agendas que no sean rígidas, sean agendas flexibles, donde podamos abordar variaciones a lo largo de la semana. Todos sabemos cómo son los lunes, que son muy lunes, y luego va quedando que podamos. Esos actos corporativos que hemos creado, pues igual el lunes tiene que haber más citas en el día que el jueves, pues porque vamos a necesitar de ellas más. Y luego también a lo largo de las estaciones, porque la época de catarros, la época del respiratorio esencial, de gripe, las vacaciones con ausencia y coberturas que todos sabemos cómo son, yo estoy desde hace unos meses en este nivel, pero todavía paso consulta de vez en cuando, todavía no me he despegado de la atención primaria. En este trabajo, el grupo de trabajo de personal administrativo que lo abordó hizo un estudio de cómo se distribuía el tipo de consulta a lo largo de la semana y también un estudio de las causas de todos esos indemorables que nos vienen a consulta por procesos que ellos consideran que son urgentes y que no pueden esperar a dos días o al día siguiente o tres días para identificar que la mayoría, una gran parte de ellos eran procesos agudos, leves, que no tenían por qué verse al momento, o muchas veces con problemas de tipo administrativo, pero que a ellos les impactaba en su día a día. Y gracias a todo eso surgieron esas citas en el día para ser resueltas en el día que eviten que esas agendas se tensionen muchas veces por la cantidad de actos forzados que podemos llegar a tener. Con lo cual, con esos patrones de agendas que hemos elaborado, tienen dos actos básicos. Es un acto asistencial, que es el acto paciente, y es el acto de coordinación o de gestión. Estos actos tienen que ser ofertados de forma diaria, es decir, la consulta en el centro, presencial o no presencial, la consulta en domicilio, y esos tiempos dedicados a coordinación o a gestión de lo que es la actividad del día. Y tienen que estar adaptados, como decíamos, pues igual a diferentes días de la semana o a diferentes momentos del año y también a los servicios que presta cada profesional, evidentemente. Con todo ello, estas agendas, luego hay que… cada unidad de atención primaria tiene sus características. Habrá centros pequeños, igual con muchos consultorios, porque es un área rural o un área dispersa, y luego hay otros núcleos de población más importante, incluso con consultas de especializada y demás. Entonces, las características y las necesidades no son las mismas, y estas agendas tienen que poder tener esa flexibilidad que decíamos para adaptarse a cada uno de ellos. O sea, que no es algo rígido. Con esta adaptación, lo que pretendíamos, nuestro objetivo prioritario, allá cuando hemos arrancado en febrero a elaborar todo esto, después de superar la sexta, pues ha sido recuperar esa presencialidad, que actualmente, pues yo creo que hemos recogido datos de esta semana pasada, era un 53% de consulta presencial. Ha bajado un poco al 51% esta última semana, pero bueno, que estamos en cifras de hace dos o tres años, partiendo de agendas sin ningún acto presencial, quiero decir. Además de ello, un nuevo tipo de agenda ha tenido que ser construida, porque hasta ahora los actos administrativos no se visibilizaban, estaban constantemente en el mostrador y los del área administrativa, nuestros compañeros, están ahí realizando infinidad de actos, pero no queda constancia de ello. Entonces, se han elaborado unas agendas administrativas para que esos actos queden agendados y tengan la misma consideración y también a la hora de citar y de redistribuir esas necesidades que solicita la ciudadanía, vayan al recurso que más eficientemente le va a resolver el problema. Y dentro de ese trabajo en equipo que comentaba Gurchane, pues esto ha permitido, bueno, esas consultas de los profesionales de la medicina que estaban cargadísimas de actos burocráticos, al sacarlas y, digamos, adelgazar esa consulta, nos ha permitido, por un lado, dedicar más atención a nuestros pacientes crónicos, a los pacientes complejos, al pulipatológico, una atención más integrada con una serie de actos que hemos creado y, por otro lado, dedicarnos a otras tareas de valor añadido que ya se han mencionado aquí. En ese sentido, nosotros también estamos, ahora hemos desarrollado todo el cronograma de formación en ecografía, inicialmente en ecografía básica, pero luego pretendemos ya una ecografía un poco más avanzada. Nos están llegando, o sea, hay inversiones, nos están llegando los ecógrafos, no sé cuándo llegarán los dermatoscopios porque nos interesa que esté pegado lo que recibimos a la formación que damos. Si yo me forman ahora y me tiran en el dermatoscopio en diciembre, pues bueno, igual se me ha dos minutos. Bueno, pues voy a seguir. Las herramientas para esto son, por un lado, el tiempo que tenemos, que es no citable en agenda, y es un tiempo diario de gestión para agilizar, para preparar, digamos, previo a iniciar la consulta del día a día, una herramienta muy potente que estamos empezando ahora a utilizar, estamos trasteando ya con ella, con una formación que hemos recibido, que es el panel clínico gestor, que digo, muy potente, muy facilitadora de la atención asistencial del día a día y luego con el acto de revisión y historia clínica compartida. Que está presente tanto en la agenda de la enfermería como en la agenda de medicina y que se cita al paciente ahí de forma no presencial y eso nos va a permitir, por un lado, ver su situación, ver su evolución, qué necesidades tiene, qué cosas tiene pendiente, desde cuándo hemos hecho una intervención con ellos y elaborar de esa manera planes individuales de atención. Estos son los actos, voy a correr un poco, son actos básicos con su definición, quién lo puede solicitar, si sale a la web, si no, y son actos que pueden ser presenciales, pueden ser no presenciales pero con contacto del paciente, con las telefónicas o los administrativos, los actos administrativos que… y luego están ya esos actos de gestión, de reunión con un tiempo diario y de coordinación o investigación y docencia. Dentro de esos actos corporativos generales va a haber unos que son generales a todas las agendas, no sé si se ven, no se ven adecuadamente, pero bueno, citas en el día, la cita espontánea, la cita de gestión, la de revisión de historia. Luego hay otros específicos de la agenda como pueden ser, pues por ejemplo, el acto cribado de Cervis evidentemente no va a estar en la agenda del médico de familia, va a estar en la agenda de la matrona o el programa de salud infantil, pues estará en las agendas del equipo de pediatría. Y luego, fuera de patrón de agenda, tenemos una serie de actos que derivan de convertir una espontánea en actos concertados, en actos programados o una prueba diagnóstica o todavía mantenemos algunos actos para atender a las sospechas COVID. Este es el panel del que os hablaba, la verdad es que es la caña. Permite, tiene dos páginas o dos pantallas, como decimos, y esto nos va a permitir, antes de comenzar la consulta, ver qué prescripciones, de qué pacientes tenemos pendientes con una cita cercana de revisión, las bajas que tenemos pendientes de revisión, las más cercanas, bueno, por orden de cercanía. Tenemos aquí el gestor integral de programas que lo que pretende es volcar ahí todos los pacientes o los grupos de pacientes que tenemos estratificados, que se ha hecho una estratificación reciente ahora en febrero, y en principio ahora nos han volcado los pacientes pluripatológicos porque al tiempo de extender y difundir todo esto e implantarlo estamos ya iniciando las rutas asistenciales que siempre hemos trabajado. Y bueno, esto facilita porque nos va a poner el número de pacientes de nuestro grupo que tenemos con unas características determinadas, que son pacientes complejos, tal, y acceder directamente a sus historias. También nos va a permitir esas interconsultas no presenciales que hacemos con los especialistas hospitalarios, los de segundo nivel, ver cuántas hemos realizado, ver cuáles están contestadas, resultados de las pruebas que hemos pedido con una señal en aquellas que han dado datos anómalos, y luego pacientes con alertas especiales, pues de exposición al amianto, o pacientes EPOC, diabéticos, entonces la verdad es que es muy potente. Esto es lo que nos va a aparecer en la tercera pata que queríamos abordar, que es la cita, que es sacar la cita a la web. Hasta ahora veníamos de una cita en la que solamente podíamos pedir cita telefónica, anteriormente sí, pero llevábamos desde la pandemia solo con cita telefónica. Entonces, bueno, pues ahora hemos abordado la cita web desde otra mirada, es decir, desde qué le pasa a usted, qué es lo que necesita, y orientar la demanda hacia un lado o otro. Pero en un primer nivel se nos va a ofrecer o trámites, o si es un motivo de salud, abrir motivo de salud, y en algunos colectivos se va a abrir COVID, pues si tienen alguna dosis vacunal pendiente o si son población vulnerable. Y luego ya en un segundo y tercer nivel se nos van a abrir una serie de ítems que nos van acotando el motivo de nuestra solicitud de cita, y nos van a orientar hacia un tipo determinado de cita, o bien enfermería telefónica, o bien médico presencial telefónica, y van a poder elegir, o bien, por ejemplo, en el área de pediatría, pues consideramos los menores de dos años, porque no cumplían criterios, entonces directamente a una cita con pediatra en lugar de cita con enfermería. Y en el área de salud de la mujer, pues dependiendo del motivo, pues puede ser una cita con enfermera o una cita con matrona. Si nuestro motivo está relacionado con un trámite, pues tenemos ahí también se nos abren una serie de ítems, y vamos a elegir si se nos ha perdido la tarjeta TIS o se nos ha roto arriba, o si queremos cambiar una cita, y nos va a dirigir hacia una cita con el administrativo para resolverlo. La evolución, la verdad, es que tenemos unos datos muy groseros, porque son datos de muy pocos meses, llevamos muy poca andadura con esto, pero sí que se ha visto un crecimiento progresivo en esa cita presencial y en esa accesibilidad. Y sobre todo en el área médica, los administrativos tienen más carga en la cita telefónica, porque muchas veces es el primer contacto, porque hay que informarles de documentación que necesitan aportar para no hacer una doblecita cuando pasan por el centro. Por finalizar, creemos que todo lo que os hemos contado puede aportar a los profesionales clínicos, dedicarnos a tareas con un valor añadido. Para los no clínicos, creemos que los ha visibilizado, y es un reconocimiento a sus funciones, y va a permitir, además, ampliar a nuevas responsabilidades, y para todos nosotros siempre la oportunidad de compartir espacios colaborativos. Los principales elementos que destacaríamos son, por un lado, esa clasificación de la demanda, ayudados por ese flujograma que hemos visto por parte del área administrativa, el cambio de enfoque hacia la atención más eficiente de todos nuestros profesionales, de forma organizada y todos a una, o sea, corporativo, que sea homogéneo, con esa disparida que veníamos arrastrando. Y, por otro lado, el papel importantísimo de la enfermería, haciéndose cargo de esos procesos leves autolimitados, desde una mirada preventiva, con un enfoque de autocuidado, de educación sanitaria, y de manejo seguro de síntomas con las herramientas adecuadas. Es que recasco, graciñas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.